Facundo Yapur, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 3 una primera gran vuelta para después hacer la ventaja y manejar las acciones en pista Sin duda, sin duda, creo que pudimos hacer una buena largada, mantenernos es lo fundamental, encima hemos cambiado algunas cositas del motor, del embrague siempre queriendo avanzar y reaccionaba diferente el auto a la largada me habían pedido que pruebe largar en los entrenamientos, pero no lo hice y nada, probé una antes de largar y la verdad que realmente funcionó muy bien el auto y nada, nos mantuvimos, se pelearon los de atrás, hicimos esa pequeña lucecita para que ellos no agarren la succión de mi auto, creo que eso fue clave, ¿no? porque donde te agarran la succión, se eliminan las diferencias que podés hacer dolando y aprovechando la lucha entre ellos, intenté hacer una serie lo más rápido que pude clasificando todas las vueltas y bueno, viendo si podemos quedarnos con la serie más rápida ¿Qué sensaciones o qué te transmitió el auto en estas 6 vueltas de carrera pensando en la final? Mucha confianza, mucha seguridad, la verdad que el auto, el chasis va realmente muy bien muy cómodo, se lo ve firme sin dudas muestra de un gran trabajo en equipo Facundo, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte la final Dale, muchas gracias a ustedes